Bienvenidos a mi canal Dragwinnar Como en videos anteriores ya les había dicho Iba a hacer mi especial de 50 suscriptores Ya se que ya tenemos Ya somos 80 suscriptores Pero ahorita no he tenido tiempo de subir videos Entonces voy a ir subiéndolo Poco a poco Bueno Yo como había dicho Mi especial de 50 suscriptores Iba a hacer preguntas y respuestas Mostrando mis materiales y un dibujo en especial Preguntas y respuestas Va a ser mi siguiente video Que lo voy a subir como En unas horas más o menos Unas 3 horas lo voy a subir el video Y bueno el de mi Mostrando mis materiales pues ya lo subi Ahorita este es el video El dibujo especial y quise hacerlo un poquito Más especial haciéndolo De un reto El reto aquí que estoy Utilizando es no utilizar Goma ni lápiz Todo es con el estilo grafo Entonces estuve buscando varias Imágenes y la imagen que más me pareció Bueno de mi personaje más favorito Que me gustó para ponerlo en este especial Es el de Gohan contra Cell Y bueno Este video no se los puede decir Como tutorial porque no No podría servir mucho Para los que No sepan utilizar No tengan un control muy bien de su mano Como ven yo aún tengo bien el control Me estuvo temblando en todo el dibujo Por eso me quedó un poco más gordo Un poco más Pues varias cosas que a mi no me gustaron No me fueron de mi agrado Y bueno Aquí ya vamos a terminarlo Si es cierto Antes de que se me olvide Estén atentos a mi canal Porque Como el próximo día Voy a subir Una información muy importante Que va a ser De este canal Y un nuevo canal Que ya hice Al final Aquí en la descripción Les pongo el enlace Para que vayan a visitar Mi otro canal Bueno Ya como vieron Ya iniciamos con el coloreador Estoy utilizando Un color amarillo Mostaza Y ahora es un amarillo canario Aquí no quise No quise Alargarme mucho En el video Ponerle mucho detalle Entonces nomás Ocupa aquí dos colores Ahora estamos Utilizando un color azul Ahora el color Que vamos a utilizar Para la muñeca Bueno igual va a ser Un negro con un azul El azul es el claro Si tienen ustedes Un color un poco más fuerte Es mejor Y ahora voy Para el vestimenta Voy a usar El color negro Para las zonas Más oscuras de su ropa Bueno Ya voy a utilizar El siguiente color Perdón por quedarme Todo el video callado Nomás que ahorita Me doy un poquito La garganta Y no quiero esforzarla mucho Ahora estoy utilizando Ahora estoy utilizando Un color Morado Ahora vamos a utilizar Un color Café Pero primero Vamos a usar Un Sí primero Perdón Estoy un poco confundido Vamos a utilizar Un color café Que va a ser Para las zonas Más Oscuras De su piel Ahora vamos a utilizar El color Durazno No voy a recordándole Que en las 5 horas Voy a subir El especial 50 suscriptores El de preguntas Y respuestas Para que pongan Aquí en los comentarios Su pregunta Aquí tienen que contestar Y Bueno Era todo La noticia Que les quería comentar Y bueno Regresando al dibujo Vamos a utilizar Los colores De la muñeca En el cinturón Igual Y haber terminado Esto Ya les muestro Aquí El boceto Terminado De nuestro dibujo Recuerden Que la práctica Hace al maestro Y sin nada más Por el momento Nos vemos En el siguiente video Adiós